Hola, hago este video para darles un pequeño aviso. Como sabrán, estoy en clases en línea y por ello tengo que estar al tanto de tareas y trabajos que se han estado mandando estas semanas. Y estamos en octubre, o sea que se celebra Halloween. Ah, claro, sí, hablamos de papá gringo. También se incluyen películas de viernes 13 y un poquito de creepypastas. Oh, que las creepypastas ya no son interesantes. Oh, lo siento Slenderman, será en otra ocasión. Como les decía, en octubre estaré subiendo algunos pequeños cortometrajes de terror animados. Un ejemplo es Among Us que ya está en proceso de animación y para el 31 de octubre será un pequeño video animación de un musical de Halloween. Y por lo que veo, el elenco de Hasbin Hotel se va a llevar toda la atención de los fans, y más con ese tal Alastor. Y creo que para este noviembre también estaré subiendo lo mismo, cortometrajes de terror y probablemente la segunda parte de Among Us. Ah, claro, no olviden pedir su calaverita para el día de muertos. Sí. Espero que la tarea no intervenga en esto, ya que si eso fuera el caso, tendré que posponer todas esas animaciones y cortos de terror para otros meses. Y no, no es cualquier tarea. Ayuda.